A ver, ¿en qué quiere que lo ayude? Yo necesito que tú me des trabajo aquí. Tú me quieres sacar información y no me das trabajo. Ponme a trabajar con el poeta, cantando décima. ¿Tú en qué poeta? Un poeta, amigo mío. ¿Y lo trajo? Lo traje, pero tengo un problemita. Yo lo invité a él para cantar con él. Ahora se me ha parecido con una gente ahí, y entonces no sé por qué. Los poetas son de dos, no son de trío. Lazarito, con una buena música, Guajira, lléveme hasta allá. Presénteme cuál es su problema. Vamos a ver. Y que ahí es Boca lo que va. Déjame pasarme yo para allá, porque hay lugares donde uno no debe estar. Bien. Vamos. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Cuál es el problema? Este, Juan Antonio. Gran poeta. Gran poeta. Y este es Candelita, que es gran poeta también. Pero bueno, o cabe Candelita, o qué pollo. Y si yo fui el que resolví el trabajo. Ese es el tío Reynel. ¿Me entiende? Vamos a discutirlo aquí. Vamos a discutirlo. No, ¿por qué? Porque no, esto no es lo que estamos para mí. Oye, tengo, cuidado, tengo uno, dos, tres y Ronny. Me faltan tres para ser los enanos. Blancanieves lo puede hacer Gustavo. Así mismo como está. Y entonces ya se le dijo, mira Candelita, vete para la casa. Y está nada más ahí discutiendo qué es esto. ¿Qué pasa, maestro? Que no lo saludé. ¿Cómo está usted? Hay que darle paso a la juventud. Hay que darle paso a las nuevas promesas de la cancionística. Ok, esto que se resuelva en el terreno del honor, en la valla donde cantan los gallos. Pero es que ya Candelita no puede. Dice que tú no, dile cómo es que tú estás, Candela. No, entero, entero. Entero, sin duda, entero, entero. Aquí está para el mundo entero, dos de nuestros mejores poetas, una clase de magistral instrumentista. Ulises. Con nosotros, Ulises y Urbinito. A ver. Este es el caballo, papá. A ver qué es lo que hay aquí. Hay que ganarse el puesto. Venga, padre, avísalo. ¡Va, avísalo! Cuando un viejo se encartona y siempre anda protestando es que ya le está llegando la cita con la pelona. No te veo en esta zona porque tu zona no es esta. Así que nada te cuesta asumir la decisión. ¡Va, avísalo! Porque entre gato y ratón al ratón nadie le apuesta. Aquí tienen al bacán que no sé por qué razón trajo la mala intención de morderme como un can. Pero ahorita lo verán como lo viro al revés que pase un rato y después vendrá como un perrosato para lamerme el zapato y acariciarme los pies. Hoy el bacán ha brillado y me grita en este instante Hoy el bacán ha brillado y me grita en este instante Ve que él es más que un brillante pero esto es un consagrado Yo no puedo echar a un lado a esta figura infinita Y aunque se te necesita cantando en este lugar vas a tener que esperar que se muera candelita Lo viejo pierde el poder Cuando un viejo se jubila Se cansa y deja una pila de cosas a medio hacer Si tuviera una mujer la dejaría embullada Un viejo no tiene nada que sirve en las cosas tiernas Pues lo que hay entre sus piernas también está jubilada Nada se me ha jubilado Aprieta, aprieta, aprieta Aprieta, mi gallo Vamos Vamos que tú eres mi gallo Ese es mi gallo Nada se me ha jubilado Ni mi persona Ni aquello ¿A qué le pones un sello de lo que está de lo que está desahuciado? Tienes que tener cuidado con esa majadería porque yo aquí te diría y aprende lo bien cachorro Mucho más viejo es el morro y dispara todavía Por la pandemia horrorosa viendo como la jugada Por la pandemia horrorosa viendo como la jugada Se ha puesto más que apretada habrá que hacer cualquier cosa Por mi decisión juiciosa yo sé que me aplaudirán Como las cosas están que quedan pocas gratuitas Doy dos o tres candelitas por el precio de un bacán Ser un viejo es un horror Es un racimo de males Se orinen los calcañales aunque le apunte al tibor Todo se vuelve un temblor y pierde las sensaciones Se le arrugan los riñones y comienza a hablar sandeces Se babea y hasta veces se orina en los pantalones Tienes que tener cuidado con lo que vas a decir porque te puedes morir el día menos pensado Yo pienso verte aplastado Desde aquí a donde naciste Tienes una cara triste Y yo voy a echar al piste en una jaula de alambre para quemarte ese alambre que de La Habana trajiste El bacán en su tarea El bacán en su tarea viene a decirle a la gente que a él le queda solamente el casco y la mala idea que ya no tiene azotea ni balcones ni terraza Si tú quieres en la plaza seguir de gallo campeón apriétate el pantalón Si no es bacán te desplaza Ahora que el bacán llegó Entre quedarse y volver La gente quiere saber Si el bacán se queda o no Me lo callo yo Y ya habrá mejor momento Yo le paso el instrumento A usted para que decida Mejor cámbiate de vida y salvaje el alimento La candela La candela La candela Y aquí se baila como verá La candela